de candidatos a magistrados. Es mucho depende de las comisiones mixtas que están trabajando. Hemos dicho nosotros, he recomendado siempre, que tiene que dar cumplimiento con una calificación, que esto prospera adelante. Lo que me preocupa a mí especialmente, si es que este, elecciones judiciales, fracasara en este proceso de calificación, fracasara, ejemplo, ¿a quién afecta? No afecta a presidencia de Cámara, no afecta a la comisión mixta, puede afectar inclusive a la gestión de nuestro hermano presidente. Y eso algunos malos políticos se aprovechan. Son situaciones que hay que analizar. Esperemos, nosotros especialmente la presidencia de Cámara, va a insistir a que esto prospere, estas elecciones judiciales. Una cosa que no seamos criticados a futuras, con ninguna organización política, orgánica, utilizan ese tema de judiciales para bloquear. Seguramente están esperando a que fracase después de activar el bloqueo. Hay situaciones que hay que pensar en el país, ¿no? Entonces, creo que aquellos que están ahorita manejando en la comisión mixta, puedan eso viabilizar las elecciones judiciales y seguramente mandaremos después a la asamblea y la asamblea es la que designará por dos tercios para preseleccionar y después vayamos a las urnas.